El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia de inhumación al luchador social Valentín Campa en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México. Es un homenaje muy merecido a Valentín Campa, que luchó muchos años por sus ideales, por sus principios, que no se rindió, no claudicó, no se vendió, que actuó siempre con integridad. Yo celebro el que estemos rindiendo este homenaje a un dirigente social que contribuyó con su ejemplo, con su práctica política, para que en la actualidad estemos iniciando un proceso de transformación, para establecer en México una auténtica, una verdadera democracia. Los encarcelamientos en nada mellaron la integridad del abuelo. Su lucha por la defensa de los derechos y mejora en las condiciones de vida de los trabajadores siempre permaneció intacta. El abuelo nunca se dejó cooptar ante las ofertas de beneficio individual. Lo mejor homenaje que podemos rendir es comprometernos a no fallarle al pueblo, a no robar, a no mentir, a no traicionar al pueblo de México. Así será. Así vamos a actuar en homenaje a quienes han luchado en otros tiempos por la justicia, por la libertad. Acompañado por familiares de Valentín Campa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el presidente montó una guardia de honor y guardó un minuto de silencio. Valentín Campa Salazar fue dirigente obrero comunista, fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial en 1976. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!